¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford Mustang Supercars y como dice aquí el título, la tercera generación se estrena en Bad Hearts. Bueno, con motivo de la celebración de la famosa Bad Hearts 1000, Ford Australia presentó la nueva generación de su Mustang de competición que ahora está armado con un bloque Coyote tipo V8 de 5,4 litros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, más allá de las categorías de turismo más habituales, existe una disciplina que es toda una delicia para los fanáticos más expertos del deporte motor, se habla de los famosos V8 Supercar que todavía se mantienen fieles a las mecánicas de la vieja escuela y en las que un icono como el Ford Mustang lleva compitiendo desde el año 1019. Bueno, ahora con motivo de la celebración de su carrera más famosa, el Bad Hearts 1000 en Mount Panorama, Ford Australia presentó la tercera generación de su Mustang GT que llega para responder al nuevo reglamento de la serie que busca acercarse mucho más a los vehículos de serie. Bueno, así se encuentra ante la versión de carrera del Mustang más fiel al modelo de serie, porque debajo del capó de este coche, el Mustang GT Gentry Supercar, se encuentra el bloque Coyote tipo V8 de 5,4 litros, mientras que su carrocería ahora posee menos carga aerodinámica al eliminar sus enormes alerones y spoiler de otras temporadas. Ahora este Supercar está más cerca de lo que sería un GT de carrera al uso, con una mecánica muy cercana a la serie con faldones deportivos, con faldones más deportivos, un difusor mejorado, pasó ruedas ligeramente extendidos y un alerón posterior convencional, también tiene una llanta de competición monotuerca. Bueno, cuando miras el Mustang GT Gentry Supercar, no hay duda de que se trate un Mustang, eso es lo que dice el director global de Ford Performance, Mark Rushbrook, El hecho de que esté profulsado por un motor Ford de producción es la guinda al pastel, los primeros indicios apuntan a que será un coche carrera fantástico y no podríamos estar más orgullosos del trabajo que ha realizado el equipo Dick Johnson Racing. Bueno, todo esto dará como resultado no solamente vehículos mucho más desafiantes de manejar, sino que además un ahorro de coste para los equipos, lo que se desconoce todavía son las prestaciones que va a ofrecer este motor tipo V8, aunque este modelo todavía tiene un largo periodo de desarrollo por delante, porque su debut en carrera no llegará hasta el año 2023 de los Supercars, aunque sí va a comenzar a aprobarse el siguiente año 2022, de hecho hizo su debut dinámico este mismo fin, el reciente fin de semana en Bad Cars, con una serie vuelta a exhibición, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.